Hola Jesús, es mi saludo agradecido. Gracias Jesús, por el regalo de la vida, por cada flor y la ilusión con que me llenas cada día. Yo quiero darte gracias por todos los eventos que he vivido, por todos los abrazos compartidos, Señor, por cada empujón que tú me das. Yo quiero darte gracias por cada soledad. Estás conmigo, haciendo valorar a tu amigo, Señor, que se acercó a mí cuando llorabas. También Jesús, en el dolor me has sostenido. Y en las tormentas de la vida, con experiencias me has levantado. Yo quiero darte gracias por todos los momentos que he vivido, por todos los abrazos compartidos, Señor, por cada empujón que tú me das. Yo quiero darte gracias por todos los eventos que he vivido, por cada empujón que tú me das. Gracias Jesús, por cada empujón que he vivido, por cada empujón que me desplazamiento que he vivido, por cada empujón que te haya防ido. Gracias.